Un grupo de presidentes, los más poderosos de la región, reunidos en ese hotel en medio de la cordillera y a la vez aislados completamente de la sociedad. Esta cumbre es importante para todo el mundo. Ahora, el mundo entero se va a dar cuenta que tenemos un presidente invisible. Entonces la pregunta es qué pasa con el poder. Es muy tóxico, me parece. Hay algo medio embriagador, medio satánico y perverso alrededor del poder. El mal existe, señorita Klein. No se llega a presidente si uno no lo ha visto un par de veces al menos. Ya cuando estuvimos en la Casa Rosada, o sea, en la Casa de Gobierno, nos prestaron el ex avión presidencial. Una bestialidad, un monstruo, un bicho enorme. Empezás a entrar en contacto, es como cuando te probás el vestuario de los personajes. Descubrí una periodista que estaba obsesionada con el poder. Estaba obsesionada con entrevistar a los políticos. Es un poco preguntarles a ellos cuál era su responsabilidad ante el mundo. ¿Cree usted en la existencia del bien y del mal? ¿Usted piensa que si yo no creyera en la existencia del bien y del mal, podría dedicarme a la política? Una hija de un presidente goza de ciertas ventajas y de desventajas, ¿no? Está muy expuesta, pero a la vez es impune y maneja un poder que no es de ella. Yo no formo parte de este problema. Yo no formo parte de este gobierno. Yo con este gobierno tengo una relación familiar. Yo no tengo vocación de mando. En mi casa manda a mi mujer, como en casi todas. Si Ricardo Darín se presentara a la presidencia, ganaría las elecciones. Es una de las personas más queridas y admiradas del país, así que no tengo dudas de que... Ha ganado cada uno, que imagínate. Si se postula en España, también ganaría. En España, presidente argentino, ¿viste? Me llamaron por teléfono. Pensé primero que era una broma y después me di cuenta que no. Que no era una broma y que sí lo habían decidido y sentí como una especie de... Tengo plena conciencia de una larga lista de monstruos sagrados a los que les han otorgado este mismo reconocimiento y me hizo temblar un poco el esqueleto. ¡Suscríbete al canal!